cómo subir o bajar el brillo en Fortnite si quieres subir o bajar el brillo en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer bueno, lo que vamos a hacer, yo estoy en una partida simplemente vamos a parar la partida, si estás en el menú principal tienes que ir a esta pantalla y le das la flecha hacia la izquierda y entras aquí en el menú entramos en ajustes y ahora cuando estés aquí lo único que tienes que hacer estamos en vídeo, como puedes ver arriba en la parte izquierda tienes que ir al apartado de gráficos y luego le das hacia la derecha, entras en brillo y aquí simplemente ya lo ajustas yo por ejemplo lo voy a subir un poco pero voy a desactivar esta opción así, vale y así sería, así es como puedes subir o bajar el brillo en Fortnite luego recuerda darle al triángulo para que se guarden los cambios y así sería, espero que te haya servido el vídeo si te gusta Fortnite o te gustan los videojuegos echar un vistazo al canal, suscríbete si te ha servido te agradecería un me gusta y nada, suscríbete y te veo en la siguiente, vale hasta la próxima